Tu llegada me rendí por el brillo de tu alma Continuamos con más de noticias a Globo Vision Espectáculos. Este domingo hemos tenido un programa de lujo, Ronald, al igual que nuestros invitados. Es por ello que tenemos que darle la bienvenida en esta oportunidad a Memo Leal, quien está dejando el nombre de nuestro país en alto. Memo Leal, bienvenido a Noticias Globo Vision Espectáculos. Feliz noche, te hemos visto dándole el todo por el todo en este reality que se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Cuéntanos todos los detalles de cómo llegas hasta allá y cómo estás. Claro, primero que nada, muchísimas gracias a Globo Vision, Mi Casa Espectáculos, por esta gran invitación. Un placer escucharlos de nuevo a ustedes dos. Gracias por todo el apoyo. Y bueno, familia Venezuela, estamos aquí en esta competencia dándolo todo, súper feliz y contentos de poder contarles cada detalle. A través de esta pantalla Globo Vision. Estamos muy contentos de recibirte, Memo, porque sabemos lo muchísimo que has trabajado por lograr tus sueños. Cada meta te has trazado y cada meta ha sido cumplida por ti y por tantos fanáticos que todavía te apoyan porque el público venezolano te recuerda. Pero queremos saber cómo fue ese trampolín, ¿no? Saltar de acá, de Venezuela y llegar a los Estados Unidos, donde ya estás radicado desde hace un tiempo. Correcto. Sí, salí de Venezuela hace dos años con mi maleta llena de sueños. Ustedes saben que uno siempre quiere salir a buscar mejores oportunidades, a seguir luchando y seguir buscando esas oportunidades con las cuales uno siempre sueña desde pequeño. Entonces, bueno, me vine a este país, Estados Unidos. Estoy acá viviendo hace dos añitos. Conseguí esta gran oportunidad que es Tengo Talento, Mucho Talento, una competencia de talentos en Los Ángeles, California. Entonces, estoy súper feliz y emocionado, ¿no? Viviendo cada emoción al máximo y con ganas de darlo todo. Pero los realities no son para ti, porque te conocimos saliendo de uno. Entonces, ¿sientes que eso te da un poco de ventaja? ¿O te sientes igual que tus compañeros? No diría ventaja porque también mis compañeros son súper preparados, han estado en The Boys y en diferentes concursos, tanto en México como Estados Unidos. Sin duda, sí, las competencias en las cuales estuve en Venezuela me prepararon y me fortalecieron para vivir esta experiencia ahora al máximo, con mucha más madurez. Ustedes saben, muchísimo más conocimiento y para ser yo, ¿sabes? Para fluir, para cantar lo que me gusta, porque ya con toda la carrera esa que tuve en Venezuela a lo largo de cuatro o cinco años, me ayudó a ser el artista que soy al día de hoy y, bueno, a expresar un mensaje más contundente a la cámara. ¿Qué tiene de diferente este proyecto a otros en los que has siempre estado involucrado? Ah, bueno, empezando porque el premio son 100 mil dólares. ¡Oh! ¡Qué buena noticia! Eso es bastante diferente, sí. Y, bueno, es un público internacional. Es muy diferente participar en una competencia en Venezuela a participar en una en Estados Unidos. Acá es un público totalmente desconocido, al cual quiero ir conquistando poco a poco con mi voz, con mi habla, con mi historia, ¿sabes? Entonces, eso lo hace muchísimo más diferente y difícil. Bueno, y a través de tus redes sociales, viste a conocer que pasaste a cuartos de final. ¡Felicidades! Sí. Ahora, ¿cuáles son esos retos que te tocan enfrentar? Aquí tengo mi banderita de Venezuela. Eso. Te queremos poner bastante en alto. Ya estamos en cuartos de final. Eso me tiene muy emocionado. Para acá, para una primicia, para Globovisión, el 3 de mayo voy a estar volviendo a Los Ángeles para reunirme con los productores, hacer los ensayos respectivos y preparar todo para esa gala. Ya. Pero el reality, como tal, se está transmitiendo y es grabado en Los Ángeles. Pero, ¿dónde estás viviendo tú actualmente? Yo ahorita estoy viviendo en Denver, Colorado. ¡Ah! Una ciudad bastante fría. Yo estoy acá erradicado, sí. Y las grabaciones son cada tres días. O sea, me llaman por un plazo de una semana. Entonces, estoy acá, me preparo, voy a Los Ángeles. Hacemos un día de ensayo, un día de grabación y el último día, bueno, de preparar todo para volver a las ciudades. Pero para todas aquellas personas que nos ven a través de las pantallas de Globovisión y no tienen la oportunidad de ver este programa, cuéntanos todos los detalles de qué va. Tengo talento, mucho talento. Claro que sí. Bueno, esto es una competencia que engloba canto, baile, actos de magia. Es como muy completo. Este reality es para todas las edades. Es transmitido por el canal televisivo Estrella TV en todo México y todo Estados Unidos. Entonces, va de eso. Hay cuatro galas. Está la audición, cuartos de final, semifinal y final. Ya pasamos la audición. Ahora estamos en cuartos de final. Si tengo el favor de llegar a la final es por votación popular. Así que por eso los invito a todos a seguir a la cuenta de Tengo Talento, Mucho Talento en Instagram, en Facebook, en YouTube para que estén pendientes de este venezolano. Y bueno, hagamos sentir la barra. La barra de Venezuela, que es la más poderosa siempre. No, claro, Venezuela. Y especialmente el Zulia, que deben estar allí abocados. Toda tu fanaticada Zuliana, toda tu familia. Correcto, sí. Justamente antes de esta entrevista tuve una radial también en Maracaibo. Estuve hablando con unos compañeros por allá. Y me hace sentir muy feliz que me llenen de ese calor Zuliano, ese calor maracucho que tanto nos representa. ¿Estrañas los patacones? Ay, Dios mío. Me extraño muchísimo. Viste, yo creo que... Cosa cierta. Eso fue el rato del catatumbo. ¿Y extrañas cantar en tu país? ¿O ya crees que pasamos la página? Muchísimo. No, la página jamás se pasa. El que diga eso está loco, porque cantar en tu país no tiene precio. Tener a tu público, a esos fanáticos que creyeron en ti desde el principio, es lo más valioso de este mundo. Entonces, yo sí tengo mucha fe de que en unos años Dios mediante me permita, Diosito, volver a mi tierra, volver a encontrarme con ustedes en vivo y, bueno, hacer lo que tanto me gusta, que es cantar. Amén, estoy segurísimo de eso. Pero cuéntanos sobre los retos tantos que enfrentas diariamente viviendo en un país tan lejos del tuyo y además en una competencia en el que ya estás, obviamente, con un puesto más adelante, ¿no? Que otros participantes. Si queremos saber cuáles son esos retos que enfrentas y cómo es la preparación para cada gala. Claro, los retos que se enfrentan, por supuesto, el principal es no contar con el apoyo presencial de tu familia, tener ese sentimiento de añoranza, todos tus familiares y tus seres queridos. Es estar en un país en el cual te tienes que levantar día a día a trabajar duro para pagar, obviamente, la rienda, para pagar tus comodidades y por eso, bueno, me ha tocado hacer de todo. He sido bartender, he sido mesero, dishwasher, he limpiado baños y son trabajos, por supuesto, honrados, pero no es lo que uno quiere hacer, tú sabes, entonces, por eso siempre hay que tener una meta, un enfoque, trabajar duro al principio para luego invertir ese dinero en tu talento y en las cosas que quieres hacer. Entonces, aquí seguimos como preparándonos día y noche, clase de canto, clase de baile, por supuesto, también de expresión corporal y también para poder hablar en las entrevistas correctamente. Entonces, bueno, estamos súper entregados a la meta, dando todo de nosotros para poder brillar en Los Ángeles y llevar el nombre de Venezuela, tú sabes, bien en alto como nos merecemos. Como debe ser, Memo, y eres un ejemplo de ello, de esos venezolanos que quieren salir adelante y dejar el nombre de su país en alto. Por favor, recuérdanos tus redes sociales e invitan nuevamente a todo nuestro público de Glow Vision a que voten por ti porque te mereces este premio. Muchísimas gracias. Bueno, Venezuela, los invito a todos a seguirme en mi cuenta de Instagram arroba memomusic.ve Por ahí van a poder estar viendo todo el contenido que les estoy subiendo, las galas, la preparación y todos los datos curiosos que voy a estar subiendo de la competencia Tengo Talento, Mucho Talento. A todas las personas que están en casa y que tienen sus sueños, por favor, les digo, no dejen de luchar nunca. Los sueños sí se hacen realidad, mi Venezuela. Aquí estoy yo, dándolo todo para enorgullecerlos, para llevarlos bien en alto. Gracias por la confianza, gracias a mi casa Glow Vision por este espacio. Les envío un beso y que tengan una muy feliz noche. Gracias a ti por ese mensaje tan bonito. Memo, te vamos a estar enviando patacones para que te hagas más fuerte en esa competencia. Aquí los voy a estar esperando con muchísimas ganas. Los quiero mucho. Nosotros también te queremos muchísimo y te extrañamos. Te esperamos muy pronto por nuestro estudio 4 de Noticias Glow. Amén. Es espectacular. Amén. Gracias, Gabi. Gracias. Gracias a ti. Nos toca realizar nuestra última pausa. Última pausa. Comercial. Ya venimos con más de Noticias Glow Vision Espectáculos. Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba. Y ahora que estás aquí veo el amor. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito.